Chingalo a su puta madre Chiquibreaky Cuantos somos? Dos brazinhos? Somos cuatro Cuatro por la derecha Yo estoy metido aqui con Diego No Hay dos personas ahí caminando por encima de los muertos Entonces? Ya todos los jugadores están muertos A LUTEAR Carmas, Carmas Plaviatis Sigue, sigue Sigue Cuatro 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 Lo maté, lo maté Por ahi Cuatro 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 Ni lo miraste Eh 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 Que pedo Perra Ops Recarga Cuatro 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 Tranquilo soy yo Verga Vamos a la verga y volvemos a entrar chica Si deberíamos Si? Cuatro Cuatro Se trata Se trata Se trata Si quieren andar otra vez empate Ops Yo estoy pensi... Yo enserio, yo enserio, yo enserio no mas quiero matar a... Hay mis palacios, que pendejo ¿Que es eso? Atras, atras hay una, atras hay una Ay pendejo ¿Quién vino pelón? Uno, dos, tres esta pelón completamente Creo que va a ser alguien Eh soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo WTF No mames, quien me esta disparando la verga Creo que me ativan ¿Que pedo wey? ¿Que pedo wey? Mames wey Eh wey, hay un puto escape bugueado ahi wey Su perra madre ¿Quién me esta disparando wey? Yo no puedo ver si estoy en... No 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 Esta es mi ultima puta salida Esta es mi ultima Pinche salida de mierda Pinche escabijo de... Su reperisima madre asquerosa Mierda asquerosa de mierda Chingala su puta madre Cheeky breaky Cheeky breaky Cheeky breaky Cheeky breaky No mames, aquí sigue No mames No mames No mames No mames Unaverte Destin Anyone ¡Suscríbete!